Pese a que las cuotas de las mujeres en cargos directivos es aún inferior a la de los hombres, recientemente la revista Fortune publicó su ranking acerca de las líderes mujeres en cargos empresariales más influyentes en el mundo. Así que vamos a hablar acerca de la CEO de General Motors, de Pepsi, así como de Facebook. Así que hoy en Yo Empresa hablaremos de la CEO más influyentes en el mundo empresarial. Una de las mujeres más influyentes en el mundo de los negocios es Mary Barra, CEO y presidente del directorio de General Motors. Barra fue electa como presidente del directorio de General Motors en el año 2016 y ejerce como CEO desde enero de 2014. La ejecutiva ha sido la encargada de establecer una dirección estratégica que se basa en poner al cliente en el centro de todo lo que hace la empresa. Otra mujer influyente en el mundo de los negocios es Indra Nui, el cual es el CEO y presidente de la empresa PepsiCo, ocupando dicho cargo desde el año 2006 y en el año 2007 pues ejerce el cargo de presidente. Indra Nui fue nombrada presidenta y CEO el 1 de octubre del año 2006 y asumió el cargo de presidenta el 2 de mayo del año 2007. Ha dirigido la estrategia mundial de la compañía durante más de una década y dirigió su reestructuración incluida la enajenación de sus restaurantes que se convirtieron en los prósperos Jumbran Inc. La adquisición de Tropicana, la fusión con Quaker que atrajo consigo los vitales negocios de Quaker y Catered de PepsiCo y la fusión con las principales compañías embotelladoras de PepsiCo. Otra mujer influyente es Ginny Rometti, CEO y presidenta de la empresa IBM, el cual ocupa dicho cargo desde el año 1981. Ginny Rometti comenzó su carrera con IBM en el año 1981 en Detroit. Desde ese entonces se ha desempeñado en una serie de posiciones de liderazgo, más recientemente como vicepresidente senior y ejecutiva del grupo, IBM, Ventas, Marketing y Estrategia. Entre las mujeres influyentes en el mundo de los negocios también podemos mencionar a Meg Whitman, CEO y presidente de la empresa Hewlett Packard Enterprise, el cual ocupa dicho cargo desde el año 2011. Meg Whitman sirvió como presidenta y directora ejecutiva de Hewlett Packard Company desde el año 2011 hasta el año 2015, así como fue la presidenta de la junta de 2014 hasta 2015. Meg es también la presidenta de la junta de HP Inc. También tenemos como otra mujer ejecutiva influyente a Cheryl Sandberg, el cual es COO de Facebook. Antes de Facebook, Cheryl fue vicepresidenta de Ventas Globales en Línea y Operaciones de Google, jefe de personal para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante la administración de Clinton, consultora de gestión en McKinsey & Company y un economista del Banco Mundial. En el ranking de la revista Fortune también se encuentra Safra Katz, el cual es CEO de la empresa Oracle. Safra Katz es directora ejecutiva de Oracle Corporation y miembro del directorio de la compañía. Previamente ella sirvió como presidenta de Oracle y también ha sido directora financiera de dicha empresa. En el ranking también se encuentra Irene Rosenfeld, el cual es CEO y presidente del directorio de Mondelez International. Irene tiene un doctorado en Marketing y Estadística, una maestría en Administración de Empresas y es licenciada en Psicología, todos de la Universidad de Cornell. Ella se activa en varias organizaciones de la industria y la comunidad, incluyendo The Economics Club of Chicago, The Board in the Consumer Goods Forum and the Business Council. No podría faltar Marilyn Husson, el cual es CEO y presidenta de la Junta Corporativa de Luke Hill Marketing. Previamente ella ocupó diversos cargos ejecutivos, incluyendo presidenta y COO y vicepresidente ejecutivo del área de negocio del sistema electrónico de Luke Hill Marketing. Dentro del ranking también se encuentra Elena Folkis, el cual es CEO de la empresa CVS Pharmacy. Elena Folkis, desde el año 2014, fue ejecutiva y tiene la responsabilidad de velar por todos los aspectos de la venta de la empresa, incluyendo sus más de 9,600 tiendas, 18 centros de distribución y sitios de comercio electrónico, así como merchandising, suministros de cadena, marketing, inmobiliaria y operaciones de almacén, entre otras de las funciones que ella ejerce. Y por último, tenemos a Angela Ehrens, el cual es la encargada de las tiendas online de Apple. Angela es responsable de la operación y expansión de la distribución de Apple y tiendas online, que han redefinido la experiencia de compra para cientos de millones de clientes alrededor del mundo. Pues bien amigos, estas son las 10 mujeres más influyentes en el mundo de los negocios, de acuerdo al ranking publicado por la revista Fusion. Se cree que actualmente las mujeres representan el 45% de la población activa, sin embargo, solamente el 19% ocupan cargos directivos. Eso es todo entonces por este programa, recuerda visitar nuestras redes sociales, suscríbete al canal, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa. Si te gustó este video, puedes darle pulgar arriba y suscribirte al canal, dándole clic en el botón rojo de suscripción, para que todo contenido nuevo pueda llegar directamente a tu correo. Además, puedes compartirlo con tus amigos y conocidos que consideres que este material puede servirles para la administración de su empresa. Gracias.